El auténtico partidazo de la jornada se vivió el sábado en Fuenlabrada. Llegaba a estudiantes con ganas de lograr su primera victoria en los últimos 10 años. Y estuvo cerca, porque tuvo a un jugador tocado por una varita, pero llegó la reacción en la segunda parte de Montaquiz-Fuenlabrada. Así lo vivimos en Humanistar Deportes. Franfermoso y Amaya Valdemoro alucinando con el duelo entre Montaquiz-Fuenlabrada y Movistar Estudiantes. Bienvenidos al partidazo de los sábados. Esto es el pabellón Fernando Martín de Fuenlabrada. Y hoy se enfrentan aquí en este derbi madrileño, décimo contra un décimo. Edwin Jackson defendido por Paco Cruz. Ese es el duelo de pistoleros. Se clama Jackson y la primera a la cazuela. Qué bien Paco Cruz con la derecha contra la tabla. Y ahora situación de pizarrita para que Jackson haga qué. Pues lo que sabe hacer, enchufar. Hasta el 4-11-7 arriba, estudiantes. Estas de cumple tres y adentro 6-14. ¿Cómo ha empezado el equipo de Maldonado? ¿Qué es aquí? Let's go, fellas. You gotta work. You gotta work. You gotta work. You gotta help each other. Let's go. Let's go. Dos técnicas a la calle. 23-31. Apuntemos este resultado. Allá va el capitán. Le hace un traje a su. Tombalón al corte. Rubi, que enero pasado contra el cristal. Allá va a Brizuela. Y va a ser Jackson el que se la juegue. Adentro. Vuelve a enchufar. Gato, 3 y 3 puntos en 14 minutos. Tombalón ahí para Cruz. Le estaba esperando Cruz. Y adentro. Soliri, el que agarra las bolas. Se la juega de 3. Y coloca pues la brada por delante. Rompe, penetra Jackson. Bomba por elevación. Busca a Jacks. El triple desde el parking. De 3. Este tipo hace en la Liga Endesa lo que le da la gana. Y ahora es Paco Cruz con la derecha que se inventa en canas. Busca 70-72. Últimos 8 segundos del tercer cuarto. Popovic de 3. Capitán Popovic. Ojo, el robo de la luz. Vale, 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 la cartera. Canasta de Rubi. ¿Cómo está? El pabellón, el penado Martín. 8 puntos de Rubi. Allá va Popovic de 3. Monti, Esforia, Psóbica. Sábanar, Cosercu. Dios creó al hombre. Y salta del baloncesto a Maya. Paco Cruz con la izquierda. 2 más 1. 92-84 con esta. Se la juega Jackson. ¡Qué enchufador! Pricuela ahora sí que se atreve contra el Cristal. A 6, perdón. 98-92. Pricuela con la bombita. Adentro. Jackson se la juega de 3. Este tipo no es de verdad, Amaya. Pricuela con el primer corte. El segundo es para el unicuente Jackson. La tiene el francés. El francés que tiene bola. Jackson de 3. A las manos de Marco Popovic. 103-97. victoria por 6 puntos de Montaquit fue en la brada. Partidazo. Y décima victoria consecutiva de Montaquit fue en la brada ante su público contra Movistar Estudiantes. 39 puntos de Edwin Jackson. La mejor anotación de la temporada. Entre las 10 primeras también entran los 27 de Paco Cruz. Edwin Jackson que sigue a los suyos y acción de historia. La primera parte, Edwin Jackson, creo que es la mayor demostración de talento ofensivo de lo que damos de liga. Poderío, porque es que hacía absolutamente lo que quería. El control, y aparte que no es lo que anote, también pasa muchísimo. Y pasa que ese día estuvieron menos enchufados sus compañeros. Yo creo que los jugadores de Estudiantes tienen que aprovecharse de él. Aparte de lo que anota y de lo que genera, tienen que mirar un poquito más al aro y ayudarle. Porque muchas veces está él solo ante el peligro. Pero la capacidad que tiene este jugador es para poder jugar los 40 minutos. Porque va sobrado. Físicamente está como un cohete. Pero por parte de Fuenlabrada a mí me impresionó muchísimo. O'Leary en la primera parte mantuvo al equipo. Rudnick, fundamental, porque se comió con patatas a Wilson. Y luego ya empezaron Paco Cruz y Popovic, que luego ya no estaban muy solo para poder igualar la balanza. Aún así recuperaron un poco el tramo final y metieron el miedo en el cuerpo a Fuenlabrada. También hay que destacar que Cuspinera le echan el segundo. Un marronazo tremendo porque, oye, ante su público y sacan las castañas del fuego muy bien. Y disfrutamos de un partidazo de 10. Felicidades a los dos equipos.